A ver, vamos a empezar un ratito A ver que tal me da con esta madre Ah, diablo, se está instalando no sé qué madre Puta Sincronizando todos los logros, partidas Es la primera vez que jugué en esta chingadera ¿Qué? Ah, shit Maldita sea ¿Qué de esa madre jugar en PC? ¿Qué? ¿Error? ¿Por qué? ¿Y ahora? ¿Qué hice? A ver, ¿cuál es el error? A ver El error es haber nacido Puta Ah, shit ¿Y ahora? ¿Y ahora qué pedo? ¿Ya no? ¿Por qué? Find supported text language ¿Y ahora qué voy a hacer? Chinga tu madre Ah, pues a ver A ver, a ver Watch Dogs no inicia Puta madre Pues aquí me tienen a las Una A las A las A las A las dos Pensé que eran las dos A la una de la mañana Buscando Una solución para esta madre No puedo jugar De vida Que me salta el siguiente error Unable to find support text language Le he descargado de nuevo y nada Puta No voy a descargar de nuevo esta madre ¿Verdad? La carpeta de juego La que contiene el ex Inmediatamente en la carpeta bin Dentro de la carpeta bin Selecciona todos los archivos Y corta todos esos elementos ¿Qué pedo? ¿Qué qué 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 qué? Puede que sí Que si ejecutas el juego Aún así no funcione Si es así Cierra E-play Ábrelo de nuevo Vuelve a la carpeta del juego Y ejecute el ex Manualmente ¿Qué pedo? No funcionó A ver Este cuate no le funciona Vale Cuando sé después de haber Vierta E-play Me salí sincronizando con el 9 El partido de guardadas Y se quita y no hace nada ¿Qué hago? Usa el administrador de tareas Y busca cualquier producto Sospechos de ser De ser E-play Cierro también Eh La propia carpeta del juego Watch Dogs Cambia el nombre a Watch Dogs Y en bajo patch Abre E-play Ah-ah Puta madre ¿Qué mierda es esto? ¿Qué mierda es esto? No puedo No puede ser posible Que pase esto A ver Vamos a ver con esta Es un desmadre Tener que 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 Tener Tener juegos en PC Este Este After installing When I start the game For the first I don't know For the first Help Atman Same When I start the game Same Help us Same Help please Same for me For me too Same for me Puta madre Okay Thanks for Setsuneci Que Explain These tips More Copy all files From the Bean folder In Watch Dogs Usually here Okay Okay Entonces Tengo que hacer esto Vamos a ver Copio todos Estos archivos Copiar Y Lo meto A la carpeta Watch Dogs Ok Perfecto Entonces Nada más Se queda Uplay Install Uplay State Dos Dos archivos Aquí Entonces Delete files From the Bean folder Not the folder It says Entonces Voy a borrar Los archivos Que están acá Perfecto Y Ahora voy a comenzar Uplay 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 Vamos a ver Comenzamos Uplay Mientras Uplay Está corriendo Ajá Ok Voy a empezar A jugar Ok Entonces voy a empezar A jugar Desde acá No Vamos a ver Si es cierto Que funciona Puta Esto no me dejó Ok No hay ningún otro Exe Acá Me lanzó Esta chingadera No Inició No Es más No Es más Es más Puta Madre Que Mierda Yo pensé Que dije No Sin pedos Lo voy a jugar No Que Chingón No Puta Vale Madre Ok Vamos a hacer esto Vamos a hacer esto Rename game Folder Watchtogs Vamos a ver Que mierda Es esto Vamos a sacar Esa chingadera Creo que ya se Subjetivo Salir de Ok Y Vamos a hacer Esta madre Vamos a Hacer Esa chingadera Me encanta esto Biblioteca Watchtogs No Localiza Localiza Juego Instalado Ok 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 ¿Dónde está Mi disco Externo? Puta No me encuentro Aquí está Ades Game Data UB Watchtogs Acepta Claro Que sí 100 Megas Y Listo A ver Si Ahora Si Si 480 500 1 Y 2 Listo Claro Que sí No juegas Con que no Por favor Instalando Direct BC Plus Plus 2008 2010 Y Si va a caer Esta madre Si quiso Funcionó Puta Madre No 2 Gracias por ver el video